hola amigos de telrain review estamos en la feria outdoor 2015 en el estante técnica con una de las novedades para la primavera 2016 esta es técnica máxima máxima debido al nombre se debe al nombre a este perfil oversize a esta perfil bastante elevado os voy a empezar enseñando la suela una suela que como veis no está completa esto se debe primero aligerar un poco el peso es una zapatilla muy ligera vale para el concepto que tiene 295 gramos aligerar peso taco no muy marcado fijaos aquí y una zapatilla sin duda destinada para largas distancias para que vayamos rápidos pero para terrenos compactos y tampoco muy técnicos sigo con la media suela voy a flexar las fijaos me cuesta bastante flexarlas debido al perfil tan elevado de estas zapatillas pero no hay problema porque incluyen el sistema trs el técnica rolling system que no es más que un sistema fijaos como la suela hace una curva por detrás una curva por delante tiene rockers muy elevados para favorecer todo lo que sería la transición en nuestra pisada sistema trs en perfiles muy elevados para un drop de 12 milímetros estas máximas vamos con el upper fijaos puntera muy muy reforzada con unos termosellados que acaban protegiendo también las zonas de los faldones y acaban en estos especie de nervios que hacen que al tirar de este sistema de atado rápido aquí lo tenéis fijaos cómo se guarda después acaben sujetando toda esta parte para ello también os la voy a abrir para que lo podáis ver está un poco duro fijaos como la lengüeta va atada aquí con estos tiras elásticas y al final lo que hace es que el pie quede más sujeto y que no acabe tocando tampoco a esta parte más exterior ahora os voy a enseñar la plantilla de la casa ordolite aquí la tenéis doble densidad os recuerdo ordolite un material que proporciona un extra de amortiguación que no se deforma con el paso de los kilómetros y que tampoco coge olores y por último fijaos agujeritos dentro muchos kilómetros el pie va sudando crea una cierta circulación de aire para ir refrescándonos en este interior como veis bastante acolchado bastante cómodo yo me las he podido probar y hacer unos pasos por aquí y la verdad es que es una zapatilla muy muy cómoda pues amigos habrá que probar la técnica máxima perfil oversize fijaos gran perfil para correr largas distancias yo os animo a que veáis la review una vez la tengamos probada en nuestra página web trailrainreview.com y que mientras nos sigáis en nuestras redes sociales y nuestro canal youtube hasta la próxima